Mujeres abriendo el círculo Mujeres abriendo el círculo es un proyecto que nace precisamente porque existía un foro en el que se hacían conferencias, se hacían monólogos, teatro per se, y era como teatro en corto, obras largas, y ese espacio servía para mucha gente que tenía el talento para irlo a exhibir. En ese lugar se situaba en la Condesa, pero tristemente con el último sismo que afectó a México hace un par de años, se cayó, y de ahí sale la idea de cómo fortalecemos a estos amigos que tenían el círculo teatral, que son Alberto Estrella y otros compañeros, pues vamos a tener que hacer un ciclo de conferencias o algo para poder aportar a que este espacio surja de nuevo y la gente después de un tiempo ya pueda poder acercarse a un espacio cultural como este foro que había en ese momento. Y lo inaugura Silvia Pazquel junto con dos personas muy talentosas, una de ellas es Sharon Kleinberg y la otra es Fanny Sarfati. Estas dos mujeres brillantes se pusieron a la tarea de, bueno, vamos a invitar a alguien, ¿a quién invitamos? Pues alguien que tenga ganas, que tenga talento y que pues no quiera sacar nada de esto salvo aportar, ¿no? Aportar su talento, aportar su tiempo y aportar esta ayuda para que se vuelva a abrir el círculo. Por eso tiene este título y de ahí comenzó la invitación que recibí directamente de Sharon Kleinberg y de mi mejor amiga que es Nadia Contreras, quien expone conmigo. Y nuestro título para nuestra conferencia en particular de este ciclo que se abre del 21 de marzo al 31 de marzo, está cordialmente invitados, ocurrirá en el foro Silvia Pazquel en la Condesa con diferentes horarios, diferentes talentos. Y mi conferencia junto con Nadia Contreras será el domingo 31 a las 10 de la mañana y se titula Mujeres cómplices del arte. ¡Gracias!